muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos hoy en The Battlecats específicamente en la serie donde ustedes mis suscriptores juegan por mí e intentan ganar verdad Nelson así es muy buenas al canal me aparecí de nuevo aquí estoy por cierto quiero mandarle un saludo a Don Nightmare porque me lo pido ah vale perfecto perfecto ahí metiendo promo en medio del vídeo perfecto increíble bueno para quien no sepa cómo funciona esta serie yo me armo un equipo aleatorio y él me va a tener que ir diciendo que gato lanzamos hay un solo problema así con este vídeo Nelson y es un problema grande vamos a intentar pasar la luna la luna del futuro 1 es que bueno aquí está el equipo ya la gente lo está viendo ya medianamente no se tiene de todo realmente que sea lo que Dioscat quiera weón y más bien lo que sea lo que tú quieras la intención es ganar vale así que hostia puta canción tensa cuando quieras cuando quieras cuando quieras Nelson Nelson di algo pero di un número pero di un número 3 ok algo más no sé 2 di más rápido vamos a perder 7 4 a ver a ver si el 4 tenemos 6 vale 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 lanza cosas lanza cosas 9 9 1 3 5 vale el 3 carga rápido por lo que me estoy dando cuenta muy rápido de hecho 8 si el 3 cargó 9 9 tengo el láser lo lanzo 1 7 7 6 está a punto de cargar tengo el láser lo voy a lanzar 3 3 3 ojito 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 2 7 9 el 8 todavía no carga el que cargó es el 6 ya me lo pediste delante 6 2 2 1 no carga todavía 3 estamos recontraefe dale mira hemos perdido 73% le hicimos daño al jefe solo un 73% a ver si mira intentando ayudar di más rápido los números mucho más rápido y eso más que nada ok vamos de nuevo en la luna igual es un nivel difícil no es un nivel fácil el que estamos jugando pero bueno si 3 3 6 falta un poquito pego el 6 el más barato que tienes es el 3 y el 2 el 9 el 9 8 4 4 falta un poquito 4 6 está cargando 1 no no le falta un poco el 6 todavía 2 1 el 2 y el 3 cargan muy rápido 3 1 9 9 7 7 7 4 4 el 6 ya cargó 6 6 6 ojo 5 5 5 2 3 2 3 1 el 1 falta un poquito de dinero 4 4 no el 4 yo creo que vamos a tener que esperar mucho rato a tirarlo de nuevo pero ojito ahora estamos atacando pero ojito ahora estamos atacando ¿cuál? 9 9 6 7 2 7 3 9 5 4 no 1 2 3 2 3 2 1 3 2 3 1 falta para el 8 1 1 1 falta un poquito que cariño se esta cargando 1 2 3 2 3 8 6 8 8 al 6 falta un poquito ojo que le hiciste buena con el 8 huevo no ahi esta el 6 2 3 2 3 7 2 3 5 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 6 6 6 falta un poco el 7 ahí esta dale dale 8 falta que cargue tengo el 10 todavía 2 3 3 10 10 10 10 4 no todavía no cargue 2 3 1 ojo ojo harto daño ah el 6 7 8 falta un rato 1 falta que cargue el 8 cargó el 4 4 4 que más 2 3 el 10 no muy bien 9 6 7 7 el 1 el 1 2 3 el 8 falta un poco para el 8 el 6 cargó el 7 también 9 vale el 6 el 7 9 estamos ahí estamos ahí estamos ahí 4 8 1 5 el 10 falta un poco 9 5 falta el 10 el 2 9 5 el 7 el 1 el 1 el 3 el 8 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 el 9 el 9 el 9 madre mía me estoy tomando en serio esta mierda 9 el 9 el 7 el 9 el 10 El 10, 3, el 1, 5, lasercitos, 9, 7, 4, todavía no cargue. 2, 3, ¡cuánta vida tenía esa mierda! El 1, el 5, 9, cargó el 2, el 3, 7, 5, falta un poquito, el 8 no lo tenemos. 1, 10, 10 no lo tenemos, 2, 3, 9, 5, 6, 2, 3, tenemos el 4 y el 1. 9, 4, 1, está tenso, 2, terrible, vamos, golpeen esa mierda de bicho. ¡Ojo, lo matamos! El 2, el 3, dale, 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 más números. El 7, el 8. El 6, 1, 2, 3, no puede ser ahora, dale, 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 9, 7, 5, va el 6, el 2, el 3. El 1, el 8, no, tenemos para rato. 2, 3, el 1, lo tiramos recién. 6, tenemos para rato también. El 10, lo tengo disponible, el 2, el 3, el 10. Sí, es que es de carga lenta. El 1, estamos pegando a torre, no te creo, estamos pegándole a la torre. Dale, dale, dale. 9, 2, 3, 7, no te creo, dale, 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 5. ¡Egg! ¡No puede ser! Acabamos, espérate, acabas de ganar el futuro 1, sin mirar. ¿Pero qué mierda acabamos de hacer, güey? Y así fue como el Imperio Alien cayó ante el poder del ejército felino. Y así se creó un nuevo mundo de los gatos, por los gatos y para los gatos. Está claro que esta vida será mucho más estricta y cruel. Al menos, eso pensaba yo. Pero resulta que, pues que al final no ha cambiado nada. A lo sumo, si tuviera que decir algo, sería que últimamente salen más gatos en series de televisión. Pero eso es todo. Ahora hay un montón de personajes, drag, dragones, en la tele. Los alien ya no se llevan. Lo acabamos de matar, Nelson. A los alien, así que no nos dan papeles. ¡Ah! ¿Os acordáis de eso? Pues tirar de eso, o juguetear con eso, resulta que ahora es lo más divertido. Y otra cosa. Acabo de volver de tomar unas copas con los gatos. Madre mía. La historia de este juego es muy random. Estaban un pelín achispadillos. Pero parece que les interesa mucho nuestro planeta. Uf. Me han estado machacando por lo menos una hora preguntando cosas como si ahí hay frisca. Si es que hay comidas de gato, güey. Se han puesto tan cansinos que al final he contestado pues claro. Y en ese momento los ojos le empezaron a brillar de la emoción. Por lo visto, ahora están construyendo un cohete. ¿Tú crees que? No, no puede ser. En fin. Enhorabuena de Battlecats. Gracias de Battlecats. Hasta el infinito y más allá. Pues sí, ahora construyeron un cohete. Si ya dominamos el futuro, pues ahora vamos a dominar la galaxia. Uf. Con esa bonita reflexión. ¿Qué opinas Nelson? ¿Qué quieres aportar a esta cosa épica que acabas de hacer? Que simplemente no sé cómo lo hice. Sin mirar, no sé. Pero me desesperé. Igual me lo tomé en serio. De repente estaba diciendo un número al azar. No sabía si ya lo había dicho. Bueno. Ahora, gracias. Ahora tenemos por superar. Viene la parte importantísima, don Nelson. Y es que te tengo que decir los gatos que eran. Aunque yo sé que tú no juegas de Battlecats. Pero aún así es curioso que sepas los gatos que tenías en el equipo. El número uno era el titán mítico. Que es un gato básico. Pero de los más potentes en cuanto a daño. Pero bueno, ahí está. Titán mítico. El segundo era el Pogo Cat. ¿Vale? La evolución del Pogo Cat. El tercero es el gato volador. En su tercera forma. Ahí, bien. Bien. El cuarto es Catman. Que es un Batman felino. Que tiene super daño contra los bichos chetados. El quinto. Que vi que se desconectó. No sé si se me desconectó a mí o a ti. El quinto era el dragón. El sexto es la bailarina sexy. Que por ahí está el video. El séptimo es el gato cavernícola. El octavo es la gata bruja. El noveno es una de estos bichos otaku de Evangelion. Y el décimo es Trónica. Que es una especie de bicha que lanza rayos. Una mona china. Con eso ganaste. ¿Qué se siente? No sé. ¿Se siente bien? Haber perdido y después haber ganado. ¿Una desesperación? Sí. Yo no sé cómo mierda ganamos. Pensar que hay gente que juega a esta weá en serio. Y no la gana weón. Y nosotros la jugamos. Bueno yo no jugué weón. Yo apretaba weás que tú me decías. Y la ganamos. Increíble. Pero bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse si no lo están. Dejen un like. Compartan este video con sus amigos. Y si quieres ser tú algún día el que juegue por mí. Pues tienes que entrar a mi server de Discord. Nos vemos. Adiós.